Vamos a comenzar a mirar los límites de las sucesiones. Primero miremos qué es una sucesión. Aquí hay dos definiciones para que trabajemos lo que es una sucesión. Una definición más sencilla diría que es una secuencia infinita, porque esto es infinito. Este es un ejemplo, esta es una sucesión. Es una secuencia infinita, esto no va a tener fin, de números que siguen una regla. Entonces, estos números siguen una regla. Aquí está la secuencia y se puede ver la regla. Aquí es 1 sobre 1, 1 dividido entre 1, 1 sobre 2, 1 dividido entre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, etc. En general va a ser 1 sobre un número n, sobre cualquier número. Este número n toma los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Las sucesiones vienen dadas con una fórmula, con una regla. Aquí la regla es 1 sobre n. n es un número. n es una variable que va a representar un número. O sea, n pertenece a los números naturales. O sea, n representa un número. ¿Cuál es el conjunto de los números naturales? El conjunto de los números naturales es este. Es 1, 2, 3, 4 puntos pensivos infinitos. El conjunto de los números naturales es el conjunto de los números que nos sirven para contar. Elementos de la naturaleza son los números que nos sirven para contar. Siempre comenzamos a contar desde 1. Si tenemos árboles decimos 1, 2, 3, 4, contamos desde 1. Entonces los números naturales vamos a entenderlos, a trabajarlos aquí de esta manera, que comienzan desde el 1. Y son números enteros, o sea, representan unidades completas. Un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles, o sea, unidades completas. Y son positivos. O sea, un árbol, dos árboles, tres árboles, o sea, no debo árboles, o sea, no hay unidades negativas. Los números naturales serían los números enteros positivos, a partir desde el 1. Serían los números que nos sirven para contar. Se llaman números naturales porque son los que primero el hombre naturalmente o espontáneamente trabaja, descubre o inventa. O sea, los números naturales son los primeros números con los que espontáneamente o naturalmente el hombre va a trabajar o va a descubrir o va a usar. Un niño pequeño, cuando empieza a crecer, empieza a caminar, a hablar y empieza a contar. O sea, lo primero que el niño va a hacer es aprender a contar. Y él va a contar es con números enteros positivos, o sea, con estos números. Él va a contar uno, dos, tres, cuatro. Son los números que por naturaleza el hombre va a usar primero y va a descubrir primero. Naturales quiere decir números que por naturaleza el hombre descubre, usa o trabaja primero. O sea, que espontáneamente descubre. Los primeros que va a descubrir. Lo más natural, lo más obvio, lo primero. Sería descubrir esos números. Y entonces esta n va a ser un número de acá. Por ejemplo, aquí la n vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3, aquí vale 4, aquí vale 5, aquí vale 6 y así sucesivamente la n. Entonces dice, una sucesión es una secuencia infinita. Esto no tiene fin. Esta secuencia no tiene fin. Aquí están escritos unos cuantos números, pero aquí hay puntos pensivos para indicarnos que esto no tiene fin. Y aquí está escrito la forma como se produce. Y podemos colocar aquí puntos pensivos para indicar que esto no tiene fin, que esto continúa. Pues después de 5, 6, 7, 8, 9 y nunca terminamos. Acá, ¿qué hice? Lo mismo que está acá arriba, está acá abajo. Lo mismo. La única diferencia es que dividí 1 entre 1, 1. Porque las fracciones, los fraccionarios se los puede convertir en números decimales si dividimos el numerador entre el denominador. 1 entre 1 es 1. Y así se lo mira mejor. La secuencia puede ser esta. Sin embargo, mirando esta secuencia, ya complica un poco porque no se mira la regla. En cambio, mirando acá arriba, se mira que absolutamente todos los números tienen la misma regla, 1 sobre n. En cambio, aquí se mira que todos estos números tienen esta regla, 1 sobre n. Y este es un poquito complicado mirarle, pero sí cumple la regla porque se equivale a este. Y este sí sigue este formato o sigue esta regla. 1 sobre n. 1 sobre un número natural. Bueno, estos números se los puede convertir en decimales. ¿Cómo? Dividiendo el numerador entre el denominador. Si dividimos en una calculadora 1 entre 2, obtenemos 0.5. Si dividimos 1 entre 3, obtenemos 0.33333 infinito. Es un decimal periódico infinito. Que se los escribe acá así, 0.3. Y aquí una onda cárriba para indicar que este 3 es periódico, que se repite. Si dividimos 1 entre 4 es 0.25. 1 dividido entre 5 es 0.2. 1 dividido entre 6 es 0.16666. Entonces escribimos 0.16 y encima de 6, esa onda para indicar que esa cifra es periódica. Y así sucesivamente. Ahora, si una persona miraría estos números así, miraría esta secuencia así, 1, 0.5, 0.3333333, etc. 0.25, 0.2, 0.16666, etc. Los demás números. Y le dijeran, bueno, ¿cuál es la secuencia? A esa persona le queda un poco más difícil descubrir cuál es la secuencia. O más que todo, le queda difícil descubrir cuál es la regla. La regla es 1 dividido entre un número natural. Que en un momento va a llegar a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, y así va a ir generando todos los números naturales. También una sucesión la podemos ver como un conjunto de infinitos elementos. Pues que sigue en una secuencia. Entonces, una sucesión es una secuencia infinita de números. Aquí tenemos una secuencia infinita de números. ¿Qué sigue una regla? Claro, aquí la regla que sigue es 1 dividirse entre un número natural. Que a veces vale 1, luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4. Que toma valores en los números naturales. Es una variable. Sigue en una regla. Esa es la regla. Bueno, la segunda definición ahora la miramos. Entonces, una sucesión también es un conjunto infinito de números que pues siguen una regla. Este conjunto infinito lo podemos representar así. Como solamente el elemento genérico o el elemento enésimo. O esto se llama el término enésimo. A estos números que forman la sucesión le llamamos términos. Y al término que incluye la fórmula con la que se producen todos, o la regla, le llamamos término general o término enésimo. Y se lo escribe así con n. Entonces, este sería el término enésimo que nos dice cómo es la secuencia. También se lo puede escribir la sucesión así, como un conjunto. Y aquí solamente el término enésimo, o sea, el término general que los produce a todos. También podemos escribir la sucesión como a sub n igual y la fórmula que genera todos los números. Esto lo vamos a ir explicando. En esta secuencia de números, ya sea mirándolos como fraccionarios o en forma equivalente mirándolos como decimales, sabiendo que la n toma los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. hacia el infinito. La pregunta que siempre nos va a surgir es, ¿qué pasaría cuando la n es suficientemente grande? O sea, cuando la n se acerca al infinito. O sea, no qué pasa cuando la n vale 3, 4, 5, 6. No, ¿qué pasa cuando la n vale 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000, 10,000, 100,000, 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 100, el futuro, hacia bien el futuro, hacia el infinito, ¿qué término se obtenería? Si este es para el segundo término, este es para el tercer término, este es para el cuarto, con el 5, el quinto término, con el 6, el sexto término. Cuando la n vale 1, aquí, obtenemos el primer término. Cuando la n vale 2, aquí, reemplazamos la n por 2, obtenemos el segundo término. Cuando la n vale 3, este es el tercer término. Cuando la n vale 4, el cuarto término. Cuando la n vale 5, el quinto término. Y así al infinito. La pregunta sería, ¿qué obtendremos cuando la n tome un valor suficientemente grande? ¿Cómo proyectarnos hacia el futuro, hacia el infinito? Y eso es ya calcular un límite. Por eso decimos límite cuando n tiene el infinito de una sucesión. Ya lo vamos a mirar. Si les gustó el video, les dejen me gusta. Hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog, en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. También los invito a que se suscriban al canal, dando clic en este botón de acá. Y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.